¡Ay, desde que tengo sentido de amor, no vuelvo a vosotros! ¡Más no yo que fuera morir al mercado! ¡Ay, desde que tengo sentido de amor, no vuelvo a vosotros! ¡Ay, desde que tengo sentido de amor, no vuelvo a vosotros! ¡Ay, desde que tengo sentido de amor, no vuelvo a vosotros! ¡Aplausos!